Radio H Buenas noches 18 de julio de 2018 estamos aquí en Radio H haciendo Busten recortado con Silvio Katz con el amigo Sergio Busten y que les habla Gustavo Paula bueno vamos a estar hasta las 22 lo que quiero hacer hoy, antes que nada pasar a nuestros medios de comunicación pero habemos whatsapp, así le pueden dejar mensaje ahí, que es el 11-32-43 22-51 ahí pueden dejar un mensaje que será leído por nosotros, lo voy a repetir 11-32-43 22-51 bueno vamos a estar acá en una fecha especial ¿usted qué dice? es una fecha especial hoy así que quisiera escuchar su opinión de de lo que acontece hoy ¿cómo lo ¿cómo vio el acto? bueno en realidad ¿qué escuchó? ¿cuál fue lo más relevante que escuchó hoy? en principio sí una fecha especial 18 de julio 18 de julio de 1994 al 9-53 estallaba estallaba una bomba en la AMIA con el saldo de 85 muertos y casi 300 heridos con 85 familias destruidas con una necesidad de de encontrar a quienes sabíamos que trabajaban o que estaban cerca de la AMIA este y encontrarlos con vida saber que no les había pasado nada y bueno a medida que iban pasando las horas iban pasando los días este se iban diluyendo las esperanzas y y bueno aparecían este las víctimas y la necesidad de encontrar el ser querido en el caso de quienes habla este darle la respuesta a mis hijos a los hijos de Rita a Mariano y a Romina en esa interminable espera y de no saber si iba a estar con vida o no yo no no voy a dejar de decir que apenas me me dijeron voló la AMIA volaron la AMIA yo automáticamente me cerré dije la mataron a Rita y cuando llegamos y vimos lo que era eh lo que había quedado de la AMIA lo que era esa esa escena terrible bueno que todo el mundo conoce en las fotos pero llegar sentir ese olor hormonal todavía el polvo en el aire acompañado de mi hija que me había encontrado con Romina este y ver eso y era automáticamente de ahí es imposible que nadie salga con vida y prácticamente fueron muy pocas las personas que salieron con vida hoy este a 24 años eh puedo decir de que todo está tal como entonces la bomba sigue estallando el olor de la monal sigue en en el olfato de muchos de los que durante prácticamente una semana y que nos detuvimos solamente para para velar para para enterrar este a nuestros familiares y estamos como entonces 85 muertos casi 300 heridos y nada más es lo único que hoy podemos afirmar a ciencia cierta de que fue lo que ocurrió en la AMIA más el agregado de estar esperando la decisión de la justicia que debe resolver la responsabilidad o no de quienes nosotros entendemos son los responsables de que no sepamos qué pasó que no sepamos la verdad y con una esperanza o por lo menos con una ansiedad doble por lo menos en mi caso y creo que de todos los familiares respecto de que no solamente la opinión de la justicia sino que se haga justicia justicia con mayúscula que este tribunal que está juzgando aquellos que entendemos que nos debían dar la respuesta y debían devolverle la dignidad a los masacrados en la AMIA que es con la verdad verdadera y que entendemos son responsables de no haber tenido esa respuesta bueno finalmente el tribunal se piense desde el derecho y no desde la política que este tribunal sea ecuánime sea objetivo y que fundamentalmente piense en las víctimas y que entienda lo que significa 24 años sin respuestas y que no nos defraude que sea cual sea la sentencia que pronuncie tenga argumentos sólidos como para poder demostrar de que están a derecho y que justifican sobradamente la decisión que van a tomar respecto de los que están hoy acusados y vamos a dar los nombres los nombres de los acusados son Carlos Saúl Menem expresidente de la nación Anzo Regui ex jefe de la SIDE Ancheza segundo de la SIDE Elfino Palacios ex comisario Rubén Alberto Telleldín quien armó la camioneta su mujer por entonces Ana Boragni este infale el abogado de Carlos Alberto Telleldín no sé si me olvido de alguien pero pido disculpas pero bueno creo que quedó sobradamente demostrado en el tratamiento que se hizo durante casi tres años de juicio estoy diciendo casi tres años de juicio y casi tres años de invisibilización por parte de los medios hegemónicos de este juicio están sentados sus amigos están sentados los que a los que ellos se deben se pudo ver en el acto de hoy ¿no? sí el acto de hoy perdón sí no te quiero interrumpir pero me vino y lo tengo que decir porque la verdad me pareció una vergüenza fue bochornoso el acto de hoy y después de no no asistí al acto no lo escuché pero leí comentarios leí los discursos y yo puedo decir que primero y principal ayer me preguntaron qué opinaba de la no presencia de Mauricio Macchi en el acto me lo dio una periodista en en su programa de radio Ernestina Pais y me dijo qué opinás Sergio de que no vaya Mauricio Macri esperando de que yo decir es una vergüenza que no vaya no por suerte no fue yo debe ser la primera vez que estoy de acuerdo con Mauricio Macri porque Mauricio Macri en el acto de la AMIA no tenía nada que hacer porque a él le importan tres cominos los muertos y menos la verdad verdadera él lo único que le preocupan lo que hicieron es en defender a quienes están sentados en el banquillo los acusados para lograr primero no acusaron a Mullen y Barbaquia a los fiscales si algunos nos escuchan todos los miércoles deben saber que estuvo una nota que hicimos el miércoles pasado con Mario Simadevila el ex senador y a cargo en su momento de la unidad AMIA del Ministerio de Justicia en donde dijo yo soy testigo y puedo afirmar que fue el presidente de Boca Angelisi el que operó para que no sean acusados Mullen y Barbaquia y en esa operación está incluido el que a la postre determinó que así fuera que es el ministro Garabano vale decir que entonces puedo decir con toda la boca y sin que nadie se enoje que si hay un responsable de que no sean acusados se llama Mauricio Macri porque el Ministerio de Justicia el Ministro de Justicia responde a un presidente y si vamos a usar esta figura legal que dicen por ejemplo con Julio De Vido más allá de estar o no de acuerdo políticamente con Julio De Vido lo dejo de lado pero dicen Julio De Vido no podía ignorar todo lo que ocurría en su ministerio de la misma manera yo tengo todo el derecho a decir que Mauricio Macri no podía ignorar ni debe ignorar lo que ocurrió en el Ministerio de Justicia en la no acusación de Mullen y Barbaquia al igual que sostengo que Mauricio Macri como jefe de gobierno tampoco podía ignorar entonces que a mí me habían pinchado el teléfono y que tenía ministros y tenía todo esa cueva de espías o esa side paralela en la jefatura de gobierno cuando él era jefe de gobierno y tampoco quiero meter acá también recordar que Elfino Palacio fue el primer jefe de policía de Mauricio Macri que lo había nombrado porque la embajada se lo aconsejó absolutamente esto también es un dato que está metido en toda esta mugre Elfino Palacio está sentado en los banquillos acusados como encubridor en la investigación del atentado a la AMIA para decir que celebro que no haya estado Mauricio Macri por primera vez estoy de acuerdo con él y por otro lado me da no puedo entender como la hipocresía y como una persona como Agustín Esbar presidente de la AMIA se paró hoy en el micrófono y habló y dijo lo que dijo y la gente nadie le dijo una sola palabra estamos hablando de la persona que amenazó a Alberto Nisman con tirarle a la comunidad judía encima si seguía investigando lo que hoy se está juzgando estamos hablando de la persona que cuando entró al juicio que se está llevando adelante en lugar de abrazarse o saludarse a lo mejor con algún dirigente con alguien de las querellas porque somos todos querellantes con algún abogado no ¿con quién se saludó este señor? se saludó con Mullen y Barbaquia los abrazos es decir un querellante saludándose con los acusados entonces ese señor que no tiene vergüenza que es un atorrante y hoy habló golpeándose el pecho y rindiendo homenaje a las víctimas debería haber sido reprobado por la gente que asistió al acto y yo esperaba que lo repruebe también y que se dé vuelta el familiar que habló que diga vos no tenés derecho a estar acá porque vos te abrazaste con los que nosotros entendemos lo que pasa es que yo no sé si quien habló hoy en nombre de los familiares está de acuerdo en que sean juzgados que arellante no es yo tengo todo el respeto por él pero creo que prácticamente me leí de punta a punta el discurso y solamente al final hizo una mención que se estaba llevando adelante un juicio del que él no es parte y tiene todo el derecho de no ser parte pero ahí están los que son los verdaderos responsables de que no se sepa la verdad no lo que ellos pretenden como hoy parece que era todo una arenga en contra del gobierno anterior achacándole casi lo único que le faltó que era responsable del atentado entonces yo leía lo que estaba leyendo y digo yo no puedo creer pero se vio reflejado en la cantidad de gente que asistió al acto hoy me dio mucha pena la poca gente que había había pocos familiares no familiares había poca presencia poca gente personas en el acto y esto por qué porque creo que definitivamente entendieron quiénes son los que estaban sentados y dejo de lado a los familiares me refiero a quienes hicieron uso de la palabra o a quien hizo de la palabra Agustín Esbar no representa a nadie Agustín Esbar representa a todos aquellos que quieren que la verdad nos surja aquellos que insisten en que los policías de la provincia de Buenos Aires fueron los responsables de participación necesaria más allá de que hasta la Suprema Corte de Justicia determinó de que era todo un invento y que no tenía nada que ver con el atentado a la AMIA es decir hoy ese espectáculo fue lamentable y lo que más tristeza o también tristeza me da y rechazo es que se han hecho se hizo un corto veníamos hablando recién en el auto con mi hijo Brian que está aquí al lado mío más allá que no le guste que lo nombre pero está y no voy a dejar de nombrarlo porque lo hablé con él de que se hizo un corto en homenaje a la víctima más pequeña a Sebastián Sebastián Barreiro el hijo de Rosa Barreiro de la familia a la cual quiero y mando un saludo incansablemente en mi corazón porque para mí siempre fueron Sebastián siempre fue la imagen de las víctimas el más chiquitito cinco años y me parece bárbaro que Rosa haya intervenido con su voz en el corto el cual no vi me contó mi hijo como es más o menos pero en el trasfondo es que van a utilizar cualquier artilugio para homenajear a las víctimas y la mejor lo dije la vez pasada que se metan todos los homenajes en el Tuges le hace culo el único homenaje que corresponde y que les voy a creer es cuando en la justicia actúen en el respeto a los familiares en acompañar a los familiares que son los verdaderos las actitudes de los familiares son las verdaderas son las más honestas son las genuinas que buscan verdad verdadera y no tienen ningún compromiso más allá de todas las cosas que dijeron hoy compromisos políticos yo espero que en algún momento lean lo que dijeron y si ahí no hubo un compromiso político bueno que me expliquen cuál es es vergonzoso lo que se dijo me pareciera que para ellos solamente no se investigó durante 12 años claro no no pero se criticó la actitud de los fiscales se llegó a decir este impresentable atorrante de Agustín Esbar yo sé que a vos no te gusta que adjetive pero soy no puedo dejar de hacerlo hoy estás en todo derecho no no hoy todos los días porque este es un impresentable este tipo dijo hoy de que las pruebas que hay para acusar Irán que fue Ibrahim Berro el que simboló la AMIA pero mi viejo no leíste la causa esta fiscalía a la cual vos le atribuís a los fiscales a los exfiscales porque entre otras cosas así como no acusaron a Mulen y Barbaquia desarmaron la fiscalía especial AMIA es decir la trasladaron en otra oficina no sé quién va a investigar están haciendo todo lo posible para que la verdad no surja porque estos fiscales en el poco tiempo que estuvieron no solamente determinaron la identidad del NN del NN perdón el hijo de María Lourdes Jesús algo que sistemáticamente y en forma personal a mí Alberto Nisman me negó de las veces que le pedí y dijo que él ya había hecho todo lo posible no había hecho absolutamente nada porque no tardaron mucho con la cédula sería alguien que no investigó en esta causa de Nisman no no pero no tengan duda pero este señor dijo todo lo que hizo Alberto Nisman por la causa AMIA que me diga algo que hizo a ver Agustín Esbar decime que hizo Alberto Nisman le puso una escenografía un poco más decorosa a la investigación que había hecho el ex juez galeano sentado en el banquillo de los acusados que me diga donde figura de que Ibrahim Berro fue el suicida si se demostró en las pruebas de ADN que no tenía nada que ver con el ADN recogido en la pedalera y en el torpedo de la camioneta Trafic que supuestamente fue la que estalló y destruyó la AMIA entonces como puede decir sin ponerse colorado ni darle vergüenza que esa es la persona que se inmoló en la AMIA no figura no figura en la causa nada de lo que dijo las pruebas que hay contra Irán a ver Agustín Esbar a ver si tenés las pelotas de ponerte y sentarte frente a cualquier familiar y que le digas cuáles son las pruebas que me diga una sola prueba concreta judiciable para poder aseverar que el Estado iraní es el responsable de haber planificado y llevando adelante el atentado y repito lo que tengo necesidad porque si no después me dicen que yo soy pro iraní que soy traidor que a ver que me digan una prueba que me dan la prueba y yo por supuesto que voy a decir Irán vamos todos contra Irán vamos y con todo lo que tengamos a denunciar y a exigir justicia porque Irán es el responsable ya nos comimos pescado podrido Gustavo nos comimos el pescado podrido de que los policías de la provincia de Buenos Aires eran responsables ocho años y medio lo tuvimos en cana esa gente no son carmelitas descalzas ni mucho menos en las escuchas se demostró muchos delitos que ellos cometían que encima ni siquiera pudieron ser juzgados más allá de que esta gente quiera que lo sean porque ya prescribió esa causa pero lo cierto es que no tenían nada que ver y hay una realidad es muy difícil que vos puedas poner una bomba en qué sé yo por ejemplo que vengan que han de tratar de poner una bomba en La Plata por ejemplo y es imposible que la federal no lo sepa la federal no sino la bonaerense y viceversa la CIDE la CIDE la cual estaba siguiendo los pasos de la camioneta y de repente cuando la estacionaron en Jet Park ahí en las cercanías de Paster de la AMIA perdieron el rastro entonces la pregunta que yo hago es si la tuviste hasta ese momento el sábado anterior al 18 al lunes vos si la venías siguiendo ¿no sabés dónde cargaron los explosivos? ¿o será que la dejaron es decir estaban esperando dejar o no dejar que ocurra? y bueno se hicieron miraron a los distraídos le bajaron la orden y dijeron bueno que siga para adelante y voló la AMIA y si porque ahí para mi obviamente que lo de la bonaerense es un es un impresentable digamos esa denuncia pero si quizás había que investigar a federal hasta el astro de la CIDE Jaime Estiuso declaró y gracias a su declaración y los demás espías digamosles así que pudieron declarar porque se les levantó el secreto y pudieron declarar el secreto se le levantó Néstor Quillo algo que Dualde como presidente nos negó y el otro impresentable el que era el jefe de la CIDE ya te voy a decir el nombre no me sale ¿qué uso? no, no, no ya te voy a decir pido disculpas ya te voy a decir el nombre con el cual tuve un problemita por un intento de secuestro de mi hijo ¿estamos? porque el Fino Palacios cuando investiga el intento de secuestro determina que las responsabilidades recaían sobre la CIDE entonces fui a la CIDE porque justo se daba que había una reunión ¿Larcher? ¿cómo? ¿Larcher? no, no, no ¿qué es? ay, lamento mucho bueno, ya lo vamos a pasar sí ya está acá el informático en potencia Brian no lo puedo creer que no me acuerde el nombre cuando lo diga me va a decir ah, claro sí, bueno y bueno tuve el gusto de decirle en la cara de que sea la última vez y que no se metan más con mi familia que se metan conmigo pero que no sigan cubriendo ni protegiendo esa maldita cueva de nazis que es la CIDE que eso fue lo que le molestó cuando yo declaré eso pero bueno lo cierto es que Néstor lo permitió declararon y él mismo dijo no tenía ¿cómo? Becerra no, Becerra era procurador este al cual se le atribuye haberlo nombrado Alberto Nisman y no fue Becerra porque se tenía que apartar pero bueno no me importa eso harina de otro costal Miguel Ángel Toma era el jefe de la CIDE ah bueno alcance ¿viste que te dije? ah bueno ahí iba a venir el A era el era el sí el que estaba estaba el de la CIDE sí sí en la época de Mene olvidate no tengas ninguna duda sé con quien hablé pero bueno son cuestiones que pasaron y digo para hay que tener un poco de decoro y hay que ser un poco más respetuoso de las víctimas Agustín Esbar no merece ni siquiera asomarse a ese espacio Agustín Esbar es una vergüenza que haya hablado y vuelvo a insistir donde quiera cuando quiera de la manera en que sea lo invito a que debatamos y a que debatamos la causa a ver desde donde él puede decir lo que dijo que no sea una mentira que me demuestre lo que dijo va a ser imposible va a ser imposible así que bueno así arrancó Burtas Recortado hoy una especial de AMIA en 8 y 30 vamos a hacer una pausita estamos aquí en Radio H quiero recordar el Whatsapp de la radio es el 11 32 43 22 51 lo voy a repetir más despacio porque le dije muy rápido demasiado sí 11 32 43 22 51 se lo acorda de memoria yo no puedo creer a veces no se acuerda como nos llamamos nosotros tengo que mirar para allá para acordarme de memoria cuando miras cuando miro este es mi lado memorioso cuando miro la derecha es decir mira vos se acorda de la derecha es un hombre de derecha finalmente es un hombre de derecha la derecha te golpea ya volvemos señores Radio H continuamos aquí en Buste recortado en Radio H y está el doctor Juan Martín Mena ¿quién es Juan Martín Mena Bustein? ¿por dónde empiezo Juan Martín? ¿por adelante o por atrás? Juan Martín Mena es un hombre de la justicia es un muchacho que yo lo conocí hace muchos años histórico ¿cuántos años tenés Juan Martín? 39 39 es más chico puede ser mi hijo el mío no pero vos no tenés vos no tenés perdón vos te querés todo querés ser igual que yo no podés te falta mucho no en serio Juan Martín 39 tuve una carrera en la justicia en el ministerio de justicia por méritos sin ninguna duda y me van a decir no soy frecuentemente de adular a ningún invitado pero yo con Juan Martín me une casi puedo decir es como mi hijo putativo no sé porque tengo un cariño sí pero tengo un cariño muy especial porque siempre Juan Martín desde su función como jefe de gabinete del gabinete de Julio Alac ministro de justicia como titular de la unidad AMIA en su momento también y como subsecretario cuando le tocó ejercer las funciones en la SIDE como segundo de Oscar Parrilli nunca jamás nunca jamás dejó de atender a los familiares a todos siempre estuvo al lado nuestro siempre se preocupó y siempre se ocupó de todo lo que nosotros necesitáramos y que estuviese a su alcance dentro de las funciones que él ejercía por supuesto entonces bueno presentado Juan Martín me animo a hacerle una pregunta Juan ¿qué es el atentado a la AMIA en tu vida? ¿en qué qué consecuencia no sé qué te sale cuando yo te digo atentado a la AMIA qué significó y qué significa en tu vida atentado a la AMIA a ver empezamos suave Sergio como de costumbre nunca vos y yo fuimos suaves no, totalmente bueno antes que nada gracias por la invitación y un saludo para todos ustedes y para la audiencia para mí es importantísimo que me hayas invitado hoy Sergio particularmente en este día y bueno como vos dijiste siempre por función pública y por convicción personal y compromiso personal siempre traté de ejercer la función de la mejor manera y siempre con el horizonte puesto en acompañarlos ustedes acompañar a las víctimas del atentado ¿qué significa para mí el atentado a la AMIA? muchísimo muchísimas cosas yo creo que fue uno de los es uno de los temas que a los que llegué a conocer por mi función pública de los cuales me abracé con mayor convicción y mayor dedicación al trabajo no tengo duda que fue uno de los grandes temas digo desde el primer día en que tomamos contacto con la causa cuando nos constituimos como creyentes en la causa del encubrimiento allá por el año 2006 inmediatamente al tomar contacto con todos ustedes y con las demás víctimas como bien vos dijiste no no queda otro para cualquier persona de bien no queda otra otra forma de seguir que acompañándolos y buscando un poco de justicia a mí me atraviesa por todos lados porque atravesó toda mi función pública porque vos te consta el esfuerzo que le hemos dedicado y porque evidentemente a 24 años sigue como el día que nos conocimos sin nada ¿puedo? no una sola cosa por favor sos demasiado indulgente en lo que dijiste ¿por qué? a ver porque vos contaste lo que doy fe que es así ahora bueno te voy a hacer un poquito más profunda la pregunta ¿qué costo tuviste por hacer lo que hiciste? porque la gente yo no dije quién sos o en qué situación te encontrás hoy en día por hacer eso que vos acabas de decir y no lo quiero decir yo a ver mira sea lo que apuntás y no te voy a esquivar la pregunta pero quiero con temor de ser autorreferencial porque no me gusta pero es algo que viví en aquellos años en que nos conocimos cuando empezamos con todas las ganas vos te acordarás al principio trabajar en esta causa cuando estábamos preparando los pedidos de indagatoria y buscábamos el procesamiento de todos los encubridores que hoy están siendo sometidos a juicio recuerdo haberme cruzado no lo digo para esquivar el bulto sinceramente no recuerdo quién me lo dijo esto pero en una de esas cruces con altos funcionarios de la justicia recuerdo que una vez un funcionario me dijo bueno está bien tu entusiasmo sos joven la causa AMIA es atrapante pero tené cuidado todo el que toca la causa AMIA termina manchado con mierda en ese momento obviamente omití el comentario no le di ni mayor trascendencia de hecho no recuerdo sinceramente quién me lo dijo hoy como vos bien apuntás con tu pregunta yo estoy procesado por el cubridor de la causa AMIA por haber sido la persona que como funcionario público fue al Congreso Nacional a explicar de qué se trataba aquello del memorándum de entendimiento con Irán que firmó nuestro país en el año 2013 pero hoy un 18 de julio te soy sincero y sé que me crees por los años que nos conocemos para mí no es lo más importante el costo que yo pueda pagar por esto es ínfimo al lado del costo que todos ustedes pagan día a día las 24 horas del día desde aquel 18 de julio de 1994 entonces esto es otro camino que uno tendrá que sortear para alcanzar ese objetivo que todos buscamos de que la justicia dé alguna respuesta a ustedes principalmente pero después a todos nosotros los jueces que deben impartir justicia exacto no la justicia en términos abstractos exactamente esto tiene nombre y apellido y está en manos de funcionarios de carne y hueso que son todas las autoridades judiciales que intervienen en todos los trámites porque a veces se simplifica la cuestión AMIA y la causa AMIA como vos bien sabés son cantidad de expedientes desde la investigación del atentado pasando por el encubrimiento más todos los incidentes y decenas de expedientes que involucra la causa y en ninguna hay resultados el único resultado al cual podemos pretender llegar hoy es la sentencia que se viene por el encubrimiento que está en su etapa final de juicio oral y público y yo recién venía cuando trataba de llegar hasta acá en el auto escuchándolos todo lo que ustedes refirieron respecto de cuáles son las intenciones hoy del gobierno y de las autoridades comunitarias respecto del juicio del encubrimiento lo ningunean lo tratan de tapar protegen amigos etcétera pronto que es bueno no sabemos todavía quién voló la AMIA pero pretendemos saber pronto cómo fueron las maniobras para que nunca se sepa quién voló la AMIA hasta en eso hoy está influyendo el poder político de una manera descomunal que es una constante que atravesó la causa AMIA desde el día uno por eso estamos así que los jueces hoy podemos aseverar y sin equivocarnos de que no actúan a derecho sino actúan en política bueno no lo sabemos todavía no tenemos sentencia esperemos no 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 me refiero por ejemplo a quien te ha procesado junto con Héctor Timerman Cristina Fernández de Kirchner Sanini Delia Esteche a todos sin excepción en una causa en la cual es un invento chino en donde se está llevando adelante una acusación por algo que nunca ocurrió es decir yo te voy a matar a vos y bueno mañana me van a juzgar porque dan por hecho que te maté porque es una cosa más o menos si ni siquiera ni siquiera porque hasta ahí yo te podría decir que bueno me podés estar amenazando ni siquiera eso se formó un tratado internacional para dar una herramienta a los operadores judiciales al juez de la causa y al fiscal de la causa para que puedan avanzar en el primer paso que todavía no logró avanzar la investigación del atentado que es indagar a los que la justicia cree son los sospechosos de haber cometido el crimen o sea yo voy a ver Silvio te está no 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 porque pasa esto y esto va por mi cuenta yo estoy convencido totalmente convencido de que la oposición por parte de las instituciones y de algunos más este al memorándum tiene un solo motivo son conscientes de que no hay pruebas que son informes de inteligencia y tienen que lograr por todas las maneras posibles no solamente declarar inconstitucional inconstitucional el memorándum sino acusar a aquellos que se atrevieron a intentar destrabar la causa AMIA y eso significaría de que en definitiva el juez de la causa si no tiene elementos de prueba no pueda procesar porque son todos informes de inteligencia y no los digo yo me lo han dicho inclusive abogados que han viajado de Estados Unidos para tratar de llevar adelante un juicio civil en Estados Unidos contra el Estado de Irán y cuando leyeron la causa entre otras cosas una causa que fue traducida al inglés por Alberto Nisman yo le paso un radio le digo mira los abogados me piden que esté traducida al inglés no te hagan ningún problema yo la voy a mandar a traducir tenés traductores en la fiscalía me dice no Sergio la mando a la embajada de Estados Unidos la embajada de Estados Unidos se la mandó a Daniel Komarowski vos lo conocés muy bien y recibió de la embajada de Estados Unidos con el sellito la traducción de la investigación del atentado al AMIA mira vos que importante que era la fiscalía y quienes eran los traductores bueno cuando leyeron le dijeron nosotros no podemos ir adelante es extraordinario la investigación es un guion de cine pero no hay una sola prueba para que nosotros podamos empezar pero hay algo yo te quiero detener en algo Sergio que es terrible que creo que es algo que corresponde analizarlo hoy un 18 de julio lo que es terrible es que vos estés haciendo estas conjeturas porque un estado no te da respuesta pues vos no tenés que estar ni siquiera evaluando si la prueba es o no alcanza no alcanza porque para eso el diseño constitucional de nuestra democracia y de nuestro país prevé que hay un poder judicial que te dé esa respuesta todos podemos conjeturar si creemos o no creemos que fueron los iraníes si hay prueba o no hay prueba es cierto todo lo que vos acabas de decir hasta donde se conoce es un rejunte de partes e informes de inteligencia que por la experiencia en otros casos en otros hechos a través de la historia se sabe que no suelen superar nunca una etapa judicial o sea la prueba de inteligencia no alcanza a ser una prueba en un juicio oral y público en un proceso penal exacto pero quiero adelantarme a eso no queremos hacer más conjeturas necesitamos una sentencia de la justicia argentina que diga qué es lo que pasó el 18 de julio de 1994 y ahí vamos a recién poder nosotros lograr avanzar en obtener algo de justicia y quiero volver sobre lo que dijiste respecto de el interés evidente de algunos que no quieren que la causa me avance porque lo que demostró la oposición al memorándum de entendimiento con Irán que lo único que iba a posibilitar era una entrevista personal entre el juez y el fiscal de la causa con los señalados como responsables que son los iraníes la oposición a esa herramienta jurídica que la tenemos con casi todos los países del mundo ni siquiera a mí me da la sensación de que nadie quiere purgar en esa línea de investigación que es la principal hipótesis de la justicia argentina y quiero recordarte cuando fuimos a defender el memorándum de entendimiento con Irán del Congreso había una persona en el público que un dirigente comunitario de ese momento que hoy es diputado nacional por el partido de gobierno que mientras no si Waldo Wolf lo iba a decir al final ningún problema pero no a lo que me refiero es que Waldo Wolf como dirigente comunitario sentado como público de los diputados en ese momento opositores hoy oficialistas gritaba para que buscan la verdad si la verdad ya la sabemos bueno lamento informarle a Waldo Wolf que a mí la verdad me la tiene que decir una sentencia en un juicio oral y público y Waldo Wolf era público yo te voy a referir que esa misma respuesta o ese mismo grito lo dio un hoy gobernador el tal señor ex senador y actual gobernador Morales que sin ponerse colorado también dijo que tanto lío y para qué memorando si ya sabemos quiénes fueron y ya sabemos que tenemos que llegar a un acuerdo si fue Irán entonces yo le dije bueno si usted puede aseverar esto yo lo invito que se pare frente a la tumba de la mamá de mis hijos y diga que se tranquila duerma en paz descanse en paz perdón descanse en paz que ya sabemos quiénes fueron la justicia para qué si la justicia ya el público lo juzgó la investigación lo dice pero no hace falta un juicio para qué memorándum porque le tienen miedo al memorándum porque le tienen miedo a todo aquel que se preocupe y se ocupe como los fiscales que sucedieron a Alberto Nisman que están desmantelando absolutamente la fiscalía porque tuvieron la idea de avanzar reciente escuchaba cuando yo venía hacia la radio efectivamente en menos de un año y medio de trabajo los nuevos fiscales identificaron a la víctima número 85 que estaba enterrada como NN encontraron no nos olvidemos en una heladera de la policía federal un balde con restos humanos y restos metálicos de partes de la famosa traffic que hasta ese momento habilitaba justamente el no contar con prueba la hipótesis de si existía o no existía la traffic en el atentado contra la AMIA bueno encontraron el balde lograron identificar a la víctima número 85 y hallaron en el último material de la Secretaría de Inteligencia que desclasificamos en febrero si no me equivoco del año 2015 partes de inteligencia que daban cuenta de Mohsen Ravani reuniéndose meses después del atentado con el subsecretario de Inteligencia del entonces gobierno argentino uno de los principales sospechosos hoy del atentado que hacía entrando al edificio de la Secretaría de Inteligencia a entrevistarse con el subsecretario en el año 96 entonces toda esa tarea que se produjo durante un año y medio y no se había producido esa prueba durante los 10 años que estuvo Alberto Nisman al frente de la fiscalía evidentemente pone nerviosos a muchos que no quieren que este caso se investigue que no buscan la verdad yo sé que me lo estoy comiendo todo él dijo una cuestión de una reunión y cuando se puede hacer público la operación cacerola yo creo que cierra con todo es decir quién era y de dónde venían las órdenes y cómo y indicaba cómo se debía llevar adelante la investigación y de qué manera manejaron una cuestión que yo espero que este tribunal de una vez por todas o bueno el presidente si quiere realmente cumplir con lo que dijo hoy que nos va a acompañar a los familiares y va a hacer todo lo posible yo le dije mire muchas gracias prefiero andar solo que acompañar que mal acompañado pero en definitiva bueno que permita que se conozcan los informes secretos y que diga simplemente lo que decía este paper operación cacerola ese día se le van a caer las caretas a muchos y se va a poner definitivamente quién es responsable y lo que han hecho para que no se sepa la verdad perdón Gustavo no quería recordar que estamos hablando con el doctor Juan Martín Mena este uno de los acusados digamos por el encubrimiento de la AMIA por el tema del memorándum por el tema del memorándum y quería hablar un poco de las herramientas jurídicas ¿no? porque uno nosotros al menos a mí me parecía bien lo del memorándum porque sería un avance una causa que estaba frenada en la justicia y estaba como estancada y no se sabía cómo cómo se iba a hacer avanzar quizás no sé yo porque obviamente no tengo las herramientas para saberlo si el memorándum era la mejor herramienta pero una posible herramienta para hacer avanzar la causa y eso estuvo piola y yo creo que fue importante porque recuerdo bien cuando Cristina presenta el tema del memorándum que era un tema bastante sensible obviamente de política internacional respaldado por el congreso que lo iba a mandar al congreso me parecía una herramienta lógica en el marco de una causa frenada en la justicia por distintos motivos ¿no? del otro lado ahora aparece otra herramienta jurídica que es casamente me parece a mí que no busca la verdad que es el juicio en ausencia ¿no? primero es inconstitucional que yo lo escuchaba casi más de Villa en el en la nota en la nota que le hicimos nosotros acá el miércoles pasado que prácticamente lo que ni siquiera busca seguir una línea de investigación sino finalmente enterrar de una vez por todas la causa AMIA y que finalmente no se conozca a nadie de quién fue los que hicieron ese terrible atentado en la Argentina que nos hicieron nosotros los argentinos entonces ahí tenés ¿no? cómo detrás de la búsqueda de herramientas jurídicas te das cuenta quién encubre y quién busca la verdad ¿no? sí pero además comprendo perfectamente y como vos lo decís yo creo que la respuesta no es ni siquiera jurídica es de sentido común vos te quedás tranquilo con una sentencia que te diga que fulanito es culpable de un delito cuando fulanito no se lo escuchó no pudo aportar prueba no pudo defenderse eso es el juicio en ausencia y por eso es inconstitucional digo más allá de que sea retroactivo se da de lleno contra toda nuestra constitución nacional y los preceptos de la constitución que justamente establecen cómo debe ser juzgada la gente en nuestro país el sentido común es violado por el sujuicio en ausencia porque es lo que hablábamos hace escasos minutos es simplemente decir bueno yo tengo esta verdad y la quiero simplemente formalizar o decretar pero si no hay controversia si esto no se expone en las pruebas contra las pruebas que pueda aportar el acusado etcétera yo creo que a nadie deja tranquilo pregúntenle a los familiares de las víctimas de la AMIA si los dejaría tranquilo una sentencia luego de llevar adelante un juicio oral y público en ausencia o sea sin tener a la contraparte que tenga que defenderse por eso en ese momento como vos bien decías no fue seguramente no hubiera sido la mejor herramienta el memorándum fue la que conseguimos porque hoy después de 24 años sin ningún resultado cuando uno hace la supresión como se hizo de la existencia del memorándum en esta causa seguimos igual entonces hoy yo ratifico mi postura yo vuelvo a defender el memorándum no tengo duda porque ante este estado de cosas el memorándum por lo pronto hubiese permitido dar el primer pasito ojalá tuviésemos otras herramientas jurídicas o de cooperación está demostrado que no las tenemos Irán nunca va a entregar a estos tipos y Argentina nunca los va a capturar de hecho hace escasa 48 horas uno se pasó por Rusia y ahora vemos que el gobierno dice que la burocracia judicial no permitió detenerlo una mentira absoluta eso no es así y tampoco se ve de parte del poder ejecutivo que haya hecho nada por colaborar con la justicia para que esa rogatoria se llegue a tiempo y se cumpla exactamente y ahí tenés la falacia de las alertas rojas de Interpol que supuestamente donde apareciera no tenías que detener y todo y de hecho nosotros tenemos tratado de tradición con Rusia absolutamente no con China porque después de ahí se va a China y sin embargo el tipo sale Interpol no hace nada Rusia le dice ¿qué? toca y se terminó y el tipo se topó una a China y después ahí tenés toda la mentira construida detrás de la famosa caída de alerta roja que en realidad lo que demostró este hecho que vos estabas mencionando Juan Martín es que no sirven para nada ¿no? sí no hay que desmitificarlas a ver alguna función tienen en algunos casos específicos en este caso evidentemente no han servido para nada las alertas rojas pero más allá la alerta roja es un canal de comunicación privilegiado si querés es un sistema que Interpol pone a disposición de los países para que los países se enteren más rápido respecto de los pedidos de detención que formulan otros países respecto a sus ciudadanos acá el problema es que las capturas están vigentes por parte de la justicia argentina desde el año 2006 no la forma de cómo las comunico al mundo sino la captura ordenada por el juez Canicoa Corral está vigente respecto de todos los iraníes sospechosos y ningún país la cumplió y los iraníes no dejaron de viajar ni de pasear por el mundo por lo tanto las alertas rojas son una herramienta por supuesto que hay que sostenerlas de por vida hasta que esta causa avance pero no hay que darle mayor trascendencia de la que tienen el que agarraron en Londres ¿cómo se llama? no, no a esto voy a esto voy pero Silvio quería hacer yo me siento un espectador de lujo porque la verdad que se aprende un montón el doctor es un libro abierto como se dice pero yo apunto te pregunto desde la ignorancia desde el desconocimiento desde una causa como la mía que lleva 36 años y la semana pasada sale una editorial en el diario de la nación donde dice dejémonos de joder dejémonos de juzgar a los héroes de la patria ¿sí? hablando de los torturadores ¿qué podemos hacer para que AMIA la causa AMIA dentro de 12 años no sea lo mismo que la causa Malvinas ¿sí? que no se diga bueno basta dejemos de joder dejemos de descansar a los muertos porque es lo que parecería que tiende a suceder ¿no? sí es difícil es difícil la respuesta porque los hechos nos demuestran que no es mucho lo que podemos hacer digo los intentos por hacer algo ya sabemos cómo terminan yo creo que y que esto no signifique patear la pelota para adelante pero el ejemplo son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo lo primero que tengo que hacer es no abandonar nunca la lucha exigir 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 memoria exigir verdad y exigir justicia en algún momento la situación va a poder reconducirse sin duda que es difícil es difícil incluso hablando de la causa AMIA que logremos probar los hechos 24 años después lo mismo con las torturas y los hechos vejatorios que se vivieron en Malvinas como dice la máxima criminológica el tiempo que pasa es la verdad que huye bueno sumarle 24 años 36 años pero creo que nuestra tarea es no abandonar la lucha nunca y en algún momento por alguna de las vías vamos a vamos a lograr tener algún avance se intentó uno bueno se desechó ya está respecto a la causa AMIA no hay memorándum con Irán hay que seguir insistiendo pero sobre todo hay que reclamar a los que nos gobiernan a que se sigan manteniendo la vigencia del reclamo porque hoy lo que se está viviendo es no solo no están aportando nada para que estas causas se esclarezcan sino que están haciendo todo lo posible para que estas causas se entierren exactamente y ustedes se entrevistaron lamento no haberlo escuchado y lo voy a buscar porque entrevistaron a Mario te lo paso te lo paso te paso la entrevista lo que él denunció es terrible es terrible a su propio gobierno dándole indicaciones de ir para atrás en una causa al punto que el hombre renuncia y le formule una denuncia penal al ministro de justicia yo que estuve en ese lugar me resulta inimaginable la denuncia si bueno este es el gobierno impensado aparte otra cosa para terminar con cómo hacemos para que el 18 de julio no, cómo hacemos para que el 18 de julio no quede solo en el 18 de julio porque mañana la gente va a hablar de AMIA también pero ya el 20 de julio la gente se olvida es el día del amigo se olvidó de AMIA qué herramientas hay para que la gente todo el año hable de la causa AMIA cómo se puede hacer o sea me desespera que no el que pase el 18 de julio y la gente diga bueno si ya está basta es un tema viejo que pase de largo cómo hacemos para que no pase de largo hay que militar el reclamo militar la denuncia militar el reclamo y mantener la memoria viva todo el tiempo no hay otra forma no hay otra forma porque si no nos invitan a que les cumplamos el objetivo que caer en el olvido y que las causas se abandonen hoy no queda otra que eso visibilizar el conflicto permanentemente el reclamo de justicia y el conflicto que viven ya insisto no solo los familiares de la AMIA sino ni tampoco las víctimas directas de lo que fue la represión ilegal sumada al escenario Malvinas todos los argentinos porque todos fuimos víctimas de lo que a ustedes les tocó vivir no, no, por eso Claudio nos acompaño a Claudio Posse el amigo el negro no sé por qué lo de negro no sé lo sacaron lo tengo visto negro peronista le falta ser judío como dijo Silvio como dijo Silvio sin ninguna duda Claudio no, Juan Martín dos preguntitas o una pregunta con dos partes que me parece que tienen un poco que ver y siguiendo la línea de lo que decía recién Silvio te llevo al túnel la misma se la dije hasta el mes el mes el mes pasado vengo a decir esta pregunta al túnel está re Michetti está re Michetti te ves muy Michetti nada, pero más tecnológico del tiempo del tiempo y vamos al futuro estamos en el 2019 cambio el gobierno como con el después de la conferencia de prensa del presidente de la nación hoy ya que no quedaría ninguna duda del cambio de gobierno es muy floja la conferencia de prensa no tuve el honor de escucharla no te perdí de nada me la debo me la debo hay una tormenta dijo nada más lo sé tengo paraguay te llevo el tono del tiempo 2019 hay un gobierno popular que hacemos con el poder judicial como lo intervenemos para que te termine te tiro a la segunda parte y con respecto específicamente a la AMIA hoy hablando mucho con Sergio sobre la AMIA yo me quedé pensando y digo hay una línea política si se quiere entre el gobierno esto ocurrió en el gobierno de Carlos Saul Menem un gobierno de corte neoliberal y este gobierno y teniendo en cuenta por ejemplo el funcionario del gobierno actual en la provincia de Buenos Aires digamos Cristian Ritondo específicamente que es secretario ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires y fue de la SIDE en una parte del gobierno de Carlos Saul Menem digo hay una segundo de Miguel Ángel Toma bueno segundo de Miguel Ángel Toma en aquellas épocas años 97 98 ¿hay alguna línea ahí? ¿se puede construir una línea de continuidad con una elipse con el gobierno de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina? esas dos preguntas me parece que tienen un poco que ver ¿no? sí a ver vamos a la primera la SIDE hubiese venido antes no lo traducimos Martín no entiendo respecto del Poder Judicial yo creo que sin duda es uno de los poderes del Estado sobre los que menos reformas se han podido introducir desde el retorno democrático y que bastantes deudas tienen con nuestra sociedad sobre todo ocultando un poco de su funcionamiento no hay persona de un lado del otro que no esté disconforme con el funcionamiento del Poder Judicial y algunas cosas son aún más graves porque vemos que la manipulación política del Poder Judicial de estos últimos dos años no había tenido registro en la historia argentina entonces cuanto se algún vuelva al gobierno alguna fuerza nacional y popular creo que tiene que encararse una profunda reforma del sistema de administración de justicia y con eso creo que te adelanto un poco más o menos lo que pienso creo que hasta es cuestión de revisar el funcionamiento y el diseño de nuestra constitución porque la justicia es un servicio más habría que poner en duda la cuestión del poder del Estado la justicia es tanto así como la cuestión sanitaria y educacional un servicio que debe darse a la comunidad hoy no lo están cumpliendo y están más preocupados por ser parte de un poder del Estado que por brindar el servicio de justicia y me parece que ahí hay una crisis enorme obviamente muchos funcionarios tendrán que dar cuenta de lo que se está haciendo en esta especie de mareo en el que se encuentra en los últimos años avasallando todo tipo de derechos encarcelando dirigentes opositores pasándose por detrás la constitución nacional y todas las leyes de nuestro país creo que van a rendir cuentas pero lo más importante no es eso sino producir las reformas necesarias nosotros lo intentamos muy modestamente incluso eso no era reformar ni siquiera el 10% al poder judicial cuando lanzamos la expresidenta de la nación perdón lanzó el paquete de democratización de la justicia eran 6 leyes nada más 5 fueron declaradas inconstitucionales por el propio poder judicial esa es la permeabilidad que el poder judicial tiene a las reformas democratizadoras o sea vos querés reformar un poder de estado y ese mismo poder como amo y señor dice no yo esta reforma no la voy a aceptar una de ellas era que hagan declaración jurada de bienes personales como hacíamos en su momento todos los funcionarios públicos la otra era regular el ingreso democrático terminar con la familia judicial y que los empleados no sean los nietos de los jueces anteriores sino que haya concurso o posibilidad antecedentes otra era permitir la participación popular no en el nombramiento de los jueces como han hecho otros países como Bolivia sino en los miembros del consejo de la magistratura que tiene que designar y remover e investigar esos jueces permitirle la participación popular la presencia de Silvio acá quizás no sea el mejor ejemplo digo pero cuando hubo una no 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 por lo que voy a decir me pone incómodo siendo delante tuyo con todo lo que has vivido pero la gente para mandarle una guerra no no hay ningún problema ahora para administrar la justicia no tienen que ser profesionales inscripcionales y así tenemos hace 120 años incumplido el juicio por jurado por ejemplo o cuando quisimos meter a la gente a participar en el consejo de la magistratura no no están preparados tenemos que ser nosotros la corporación de abogados y jueces ahora para mandarlo a la guerra no hay ningún problema me está diciendo que no estaba preparado ¿no? me estoy enterando ¿no estaba preparado? lo que quiero decir es que hay poderes que evidentemente se resisten a la participación popular y es la única salida para democratizar realmente los poderes del estado la única salida es dar mayor participación popular y la segunda si se puede trazar algún tipo de paralelismo es difícil y para sobre todo lo asumo como una deficiencia mía quizás es difícil resumirlo en este momento en el programa lo que sí creo es que como muchas veces dijo la la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la causa AMIA se utilizó como el tablero de un ajedrez mundial ¿no? donde se disputaban algunas cuestiones geopolíticas del mundo utilizando la causa AMIA como su escenario y ahí sí creo que se puede trazar un paralelismo entre lo que vos decías respecto del gobierno de los 90 y el actual gobierno nacional ambos se alinearon con el mundo de determinada manera y así son los resultados que se ven en los expedientes que investigan el atentado a la AMIA mira dos cositas primero quiero volver después con respecto a la detención por las alertas rojas lo que vos planteaste por los ciudadanos iraníes pero fíjate vos en donde estamos yo no me puedo olvidar que un buen día un presidente de la nación dijo si los jueces no responden a nuestras necesidades vamos a poner los jueces que si lo hagan se llama Mauricio Macri es decir en este estado de una ausencia absoluta del estado de derecho estamos inmersos y hablando de la causa AMIA es decir que podemos esperar y bueno uno tiene esperanza ¿viste? tampoco ¿cómo? no arreglamos eso hay algo que te toca bastante de cerca Sergio en un año y medio este juez se cargó este juez perdón este presidente se cargó a los cuatro jueces que osaron investigarlo cuando se descubrió que en el gobierno porteño tenía montado una oficina de inteligencia en la que escuchaba entre otras personas a la familia de Sergio Burstein acá lo dijo Rusconi Ollarvide no es más juez Freiler no es más juez Ballesteros no es más juez y Fara no es más juez o sea sigue siendo juez pero tuvo que refugiarse en otro fuero y tuvo que abandonar la Cámara Federal porteña esos cuatro jueces son los que lo procesaron en su momento por haber montado una oficina de escuchas ilegales en la que escuchaba más allá de Sergio y su familia a su propio cuñado a algunos empresarios etcétera bueno ese es el aprecio que tiene Mauricio Macri por la justicia y en segundo término quiero decirte que con respecto a las alertas rojas hay algunos que no figuran que no figuran como alertas rojas porque según Interpol por ejemplo un expresidente un canciller es decir no se lo puede catalogar como alerta roja pero yo creo que muchos vieron hoy se hablaba en el acto Agustín Esbar yo estoy seguro que él no quería que lo detenga porque si lo detienen él sabe y es consciente que va a pasar lo mismo que con Suleman Pur y no quieren pasar esa vergüenza de lo que ellos dicen son los responsables y después cuando manden las pruebas entre comillas le digan pero esto es una payasada acá no hay elemento de prueba esto es un informe de inteligencia yo no puedo deportar a una persona con esto mándenme algo conciso algo que pueda ser judiciable y no existe va a decir que fue todo de forma no no se cumplieron los tiempos todas excusas saben que si los detienen no los van a poder extraditar porque no hay pruebas ojalá las hubiera porque estamos encolumnados vuelvo a repetir tras Irán tras los ciudadanos no hay nosotros siempre decimos que hay que buscar la ruta el tráfico de armas para encontrar en la si pero hay que buscar la verdad verdadera y no seguir distrayéndonos pero bueno saben que nos dejó un mensaje fuimos a vamos a escuchar una tanda un tema musical y cuando volvemos vamos a escuchar a Ebe Bonafini en un pedacito de la entrevista que le hicimos otro día bueno te merece o preferís que no se que hagamos otra cosa si yo llego a decir que no acá me echan hace lo que yo te digo no usted cállese vamos Radio H que yo tenía que ir a ver al Papa yo tenía que el 18 de Julio desde que nos echaron los actos oficiales entre comillas dije el mejor acto es estar con Francisco el 18 de Julio lo soñé me desperté lo pensé y lo logramos es decir es una obsesión ¿a qué voy con esto? yo sé lo que pagué en la vida lo que pago por vivir para esto porque dediqué mi vida hoy me doy cuenta y hay costos la libertad cuesta es el costo más grande la libertad ¿y cómo te sentís vos? es decir porque entregaste tu vida estás acá y después que te vas de acá seguís estando acá nada más en otro lugar en tu casa no en mi casa porque duermo en un departamento acá yo acá al lado tengo un departamento para dormir mi casa voy solamente los viernes y los sábados o los sábados y los domingos ¿y qué haces? en mi casa y tengo muchas plantas cocino me gusta mucho cocinar preparo la comida para toda la semana que yo me cocino acá siempre atiendo a alguien aunque diga que no voy a atender a nadie tengo que atender a alguien siempre por diferentes razones leo mucho escucho música y duermo como sea casi siempre los sábados duermo hasta las dos de la tarde a veces me parece la pieza de una pendeja tengo ropa tirada por todos lados ropa tirada por todos lados en serio bueno pero vos te sentís sos así el espíritu joven digamos por ahora el espíritu tengo joven sí tengo muchas ganas de hacer tengo muchas ideas yo lo digo a los jóvenes cuando alguien le dice que no lo haga usted háganlo lo que parece más loco hay que hacerlo me voy a robar una pregunta Sergio ¿qué hay después de EVE? bueno todos los jóvenes que están trabajando acá la tienen clara bastante clara por eso quiero que esta casa sea de todos no es de alguien no se la dejamos a nadie ni a una organización ni a un partido esto está ya puesto en escribanos públicos todo esto es de todos los jóvenes que trabajan acá prensa madre lo que hacen los videos este Sofía un montón de gente que que quiere este lugar un montón de gente que me está ayudando ahora para soportar esto que pasa no sé si la casa se rematará no se rematará por ahora la estamos defendiendo yo espero que todos sepan defenderla igual este ahora sacamos una cuenta de amigos de las madres a ver si podemos reunir dinero porque de repente como será hoy podemos pagar la luz y los teléfonos pero yo nunca cuento esto porque me parece que la plata pudre todo entonces yo en la plaza no voy a ir a hablar de que me falta plata me parece de terror es como cuando fui a ver al papa yo no hablé de las madres yo hablé de lo que le pasaba al país me parece que esto lo metió y el país se viene a pique se viene a pique porque estos tipos se han comprometido con el fondo a más de lo que pueden se les ha ido un poco la mano han robado siguen robando pero por suerte tenemos muy buenos periodistas que están cubriendo cosas muy serias no sé si ayer escucharon a ese pibe que habló con un ese pibe tiene una inteligencia tuvo allá la carga conmigo ese pibe tiene una inteligencia cuando le dice al tipo cinco mil pesos continuamos aquí en Burstein recortado con Silvio Cax con Sergio Burstein con Juan Martín Mena con Brian y el negro peronista la pose bueno que sigue ahora a ver cuéntenme que sigue que pasará con 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 los actos de hoy no los pude ver todos no sé que habrá pasado el de memoria activa no mirá vos estuviste estuve si si vengo de allí no bien bien a ver el acto de memoria reclamó lo que memoria activa viene reclamando desde 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 su existencia básicamente puso énfasis en que creo que es la respuesta a lo que vos recién preguntabas que sigue que deberíamos hacer creo que hasta por una cuestión pragmática sobre todo hoy tenemos que enfocarnos en el juicio del encubrimiento que está desarrollándose en su etapa final y no permitir que ninguna maniobra de las que se están tratando de desplegar tenga éxito en ese juicio por el encubrimiento y poner toda la atención porque pronto vamos a tener una sentencia bueno hoy inclusive ya se hizo público que el esposo de la jueza que integra el tribunal ya fue hoy se dijo fue nombrado ya hace rato sabemos que es asesor de Garabano es decir hay bueno acaba de llegar la doctora Graciana Peña Flor ya nos había anticipado que estaba llegando un poco más tarde pero bueno gracias Graciana por estar con nosotros Graciana la voy a presentar me voy a tomar el atrevimiento de presentarla ya es abogada de mi querido y gran amigo Héctor Timerman con el cual tuve el gusto hoy de hablar en dos oportunidades y mañana voy a estar con él en su domicilio para hablar de bueyes perdidos para acompañarlo para decirle que somos muchos los que creemos y vamos a estar eternamente agradecidos por lo que él hizo yo cada vez que me siento y me encuentro con Héctor me encuentro con una persona que fue torturada y que intentaron asesinarlo y el responsable es el para mí como determiné hoy que es el pistolero este juez Bonadio entre comillas juez que no tuvo y ni tiene misericordia con nadie y que no actúa desde el derecho sino que es otro que está arrodillado al poder político y creo que así como hubo gente que estuvo detenida como Zannini como Delía este como este Jalil este como aún sigue detenido Esteche con el cual no me une absolutamente nada en el tema ideológico pero no merece estar detenido por una causa que es un invento a Héctor Timerman le costó lo que sí puedo decir la vida exactamente Héctor Timerman va a morir como consecuencia del trato que le deparó la justicia quien le impuso una preventiva absurda que finalmente cayó pero que le impidió acceder a un tratamiento que era imprescindible y para cuando finalmente pudo acceder ya era demasiado tarde y hoy tuvimos que yo por lo menos me partió el alma escuchar lo que se dijo de Héctor Timerman y me dolió no porque sino por lo que dijo el presidente de la AMIA lo que dijo un familiar acusarlo de traición a la patria no, no pero digo desde desde qué lugar surgió y gente que dijo cosas que no se ajustan en realidad Héctor hizo en el día de ayer creo que ayer fue la declaración de Héctor el viernes el viernes perdón el viernes Héctor pidió declarar digo desde mi lugar luego te quiero escuchar a vos pero yo hoy estuve viendo las declaraciones de Héctor haciendo un esfuerzo sobrehumano preparándose para poder declarar porque él necesitaba estar con vida para poder ratificar ante el tribunal que los va a juzgar en su momento su verdad y contarnos y decirnos qué es lo que él pretendió con el tema del memorándum y hoy paga con su vida por el hecho de aportar algo aunque no sea perfecta la herramienta por la cual él hizo tanto y tantas reuniones y tantos viajes por querer darnos la respuesta a los familiares de que por lo menos sepamos quiénes son los responsables y saber si sí o no son responsables los ciudadanos iraníes hoy Héctor paga con su vida es así yo a ver me parece que hay distintos planos de análisis que es importante resaltar por lo que hay que entender Héctor Timerman quería hablar a unos jueces que estuvieran y a uno fiscal y a un fiscal que estuviera dispuesto a escucharlo para él significó efectivamente un enorme esfuerzo creo que quien ve el video se da cuenta de las condiciones en las que está pero él no quería que su situación clínica y de salud empeorara y ya le impidiera hacerlo cuando respondió el cuestionario del fiscal no tuvo problema en contestar porque hay una sola verdad es decir mientras todos tratan de decir cuestiones que podrían haber pasado Héctor Timerman cuenta lo que pasó y no hay prueba en contra de lo que dice Héctor pero además a mí me parece que hay una cosa que en algún momento buena parte de la sociedad y una parte importante de la colectividad va a tener que entender y es que vos lo entendés Sergio pero creo el tema del atentado a la AMIA es demasiado grave para que siga estando cruzado por la política son muchos son 24 años de política en lugar de justicia para las víctimas y sus familiares es demasiado es demasiado es demasiado haber tolerado un fiscal como Nisman que era un mal fiscal yo lamento su muerte como lamento la muerte de cualquier ser humano pero era un mal fiscal la fiscalía ha hecho avances más significativos desde que Nisman dejó de estar a cargo supongo que esto lo habrá contado Juan Martín que en este último tiempo y la verdad es que sin el llamado indagatorio ese juicio no va a avanzar no va a haber justicia alguien tiene que brindar digo tiene que haber un fiscal argentino y un juez argentino que le pueda preguntar a los imputados iraníes la verdad y constatar si la están diciendo no pero si no es una historia sin fin que está destinada a no avanzar y a mí lo que me me enoja me duele es que en esa historia sin fin son son años de vida y de gente tolerando la impunidad yo debo serte justa a mí yo sigo muy de cerca del juicio por lo que todos conocemos como encubrimiento 1 no puedo creer que la DAIA no haya acusado a los fiscales pero yo puedo creer que el Estado Nacional yo no tengo confianza a este Estado Nacional puedo entender que busque pactos de impunidad entiendo la vinculación del fino palacio con todo ese universo y porque van a proteger especialmente el universo que circundaba el fino palacio ahora que miembros de la colectividad desista de acusar me parece cuanto menos una salvajada y me espanta aún más la poca publicidad que tiene el encubrimiento real probado verificado y la mucha publicidad que tiene el encubrimiento imaginario es es tremendo respecto a lo que dijo un familiar de Héctor Timerman yo creo que todos compartimos esto uno podrá no estar de acuerdo pero me parece que no hay que salir a rebatirlo es un mensaje desde el dolor yo puedo entender el dolor de un familiar que hace 24 años pide justicia y no lo encuentra puedo entender que busque culpables donde no los hay lo que no puedo entender es esa conducta por parte de la colectividad los familiares son como las madres o como las abuelas o sea quien tiene la vida cruzada por una desgracia puede decir cosas desde el dolor y desde la injusticia que quienes tienen responsabilidades institucionales no claro yo entiendo tu posición yo lo digo desde un familiar al cual que conozco mucho y me duele que lo haya dicho porque no se ajusta la verdad y honestamente me dolió inclusive que esté al lado de quien estuvo parado y no lo mirara le dijera vos sos el que está protegiendo a los encubridores vos no acusaste a los fiscales hay compromisos que hay que asumir no puedo creer que hoy se hayan quedado callados frente a la falta de acusación a Veraja y a los fiscales perdón casi ni se mencionó el juicio no lo puedo creer o sea hay cosas que no cosas que no se pueden creer están mal están mal es tan sencillo como saber que está mal es tan sencillo como saber que ese juicio de encubrimiento por el que tanto se peleó en su momento está destinado a quedar en un capítulo oscurito y chiquito de la historia está mal y fundamentalmente porque quien lleva adelante la causa en la cual tiene procesado a Juan Martín Mena también y a Héctor y a todos se llama Bonadío el encubridor del encubrimiento que fue apartado de la causa porque la cajonió durante 5 años y medio y hoy las instituciones y algunos familiares van y se presentan ante Bonadío y parece que no tienen en cuenta o no quieren o les preocupa de que este juicio se esté llevando adelante a mí me preocupa pero profundamente de que no se haya hablado prácticamente del juicio se haya apenas mencionado y la gente no los haya reprobado hoy no había la gente que siempre se acostumbra a estar en el acto yo creo que es consecuencia de que empezaron a darse cuenta que esta dirigente este dirigente comunitario que hoy llevó adelante el acto fue el que lo amenazó Alberto Nisman fue el que se abrazó con los fiscales Mullen y Barbaquia y fue el que siempre mintió y hoy mintió por ejemplo diciendo de que Berro el suicida cuando se demostró plenamente de que el ADN dijo que no y que acusa a los fiscales no les importa la verdad exactamente el problema es que no les importa la verdad creo que no les importa la verdad también porque están convencidos de que va a tener una protección incluso mediática que no nadie va a salir a desmentirlo por respeto a lo institucional por respeto a las víctimas que puedan apoyarlo incluso por conveniencia política tienen la certeza que nadie lo va a desmentir y por eso mienten porque digo si yo soy un dirigente comunitario viene un aniversario de la magnitud y la trascendencia que tiene esto yo preparo me yo a veces me pregunto ¿será que ellos no leen y repiten lo que alguien más les dice? ¿será que podrán no conocer este caso? no lo sé y la pregunta la respuesta a eso te la da Garabano cuando cambia el abogado sí o Angelicio operando pero la pregunta el problema de Garabano ya entra en la órbita yo te voy a decir una cosa para mí el problema de Garabano ya entra en la órbita del derecho penal yo creo que Garabano tiene responsabilidades institucionales en cuanto a Estado yo creo que no está cumpliendo con sus deberes de funcionario no me parece que es evidente que la no acusación del Estado implica un severo incumplimiento implica una denegación de justicia para las víctimas y entiendo que el ministro Garabano y quienes formaron parte de ese acuerdo espurio hecho último momento en oportunidad de los alegatos y la acusación es pasible responsabilidades penales porque finalmente es una proyección del mismo encubrimiento que se está juzgando y en base a todo esto que estamos hablando qué esperanza tenés qué qué pensás en algún momento pensás que va a haber justicia que es posible lograr justicia que en algún momento los jueces van a pensar en las víctimas y no en los compromisos políticos de las amistades lo que fuera en algún momento esta cruzada no me gusta decir lucha yo me resisto a decir luchar por saber la verdad en esta cruzada por la verdad que llevan adelante los familiares todos los familiares aún los que hoy estuvieron acompañando Agustín Esbar en el acto se va a ver traslucida en justicia fundada en la verdad yo creo que va a haber una parte de verdad creo que una parte de los culpables del del encubrimiento van a purgar su deuda con la sociedad otra parte va a quedar con impunidad y yo creo lo hablábamos con Juan Martín hace unos días bueno cuando uno cuando uno yo me he recibido chica cuando los organismos de derechos humanos empezaron con los juicios por la verdad la memoria de la justicia uno como abogado yo era una jovencísima abogada este uno decía bueno es muy difícil ha pasado mucho tiempo y bueno y la verdad es que la historia mostró que la verdad trasciende el tiempo si yo a ver yo no sé como haría una sociedad para seguir adelante sin verdad porque la ausencia de verdad que se dio desde el 90 desde el mismo día del atentado ha traído consecuencias dramáticas y la ausencia de verdad va trayendo consecuencias digo Nisman también es consecuencia de eso su propia muerte es consecuencia o sea la anomalía de la deformación de la realidad finalmente tiene consecuencias que se trasladan en el tiempo yo elijo pensar en un ejercicio de optimismo que y un ejercicio de necesidad mía yo soy abogada entonces yo creo en la justicia que esa anomalía que se traslada a lo largo del tiempo también se traslada la posibilidad de la verdad y cuando alguien me dice que estoy un poco loca yo digo esto mismo yo pensaba que las madres y abuelas ya estaban demasiado tarde para para obtener los juicios de verdad y memoria y justicia y he visto condenas y he visto amigos míos saber qué pasó con sus padres y la verdad es que eso es lo que sana la justicia es tremendo la justicia no logra volver las cosas al estadio anterior antes que pasar el hecho lo único que hace la justicia en mayor o menor medida es reparar quiero decir también lo que le dije a Juan Martín yo creo fervientemente en la justicia el problema es quienes deben impartir justicia ahí está el problema es decir hoy se le preguntó Claudio le preguntó a Juan Martín y bueno 2019 otro gobierno esperemos que popular qué debemos hacer para que esto no siga ocurriendo para que no predomine la injerencia del poder político como está ocurriendo hoy en las decisiones en casos tan importantes y graves como el tema del atentado al AMIO del encubrimiento por el tema del memorándum para que esto cambie el rumbo que podamos llegar a saber la verdad y que realmente la justicia actúe o los jueces actúen a derecho yo creo que lo que hay que hacer es primero no asustarse primero no darse por vencido es como porque quien se da por vencido de alguna manera se resigna yo creo que no hay que darse por vencido por un lado por otro lado creo que hay que pelear aunque yo sé que a vos no te gusta pero hay que hay que dar hay que dar esas cruzadas o esas batallas y me parece importante hacerlo creo que es importante hacerlo y lo otro yo estoy convencida que hay que resguardar más allá de la verdad judicial hay que hacer un trabajo constante sobre la verdad histórica para que para que la tergiversación no quede como único registro yo valoro mucho quienes escriben quienes documentan quienes hacen el esfuerzo por reflejar porque yo estoy convencida que a ver las sociedades buscan verdad las sociedades no les gusta no les gusta tener un mundo mentiroso digo le costó aceptar los 30.000 desaparecidos pero lo terminan aceptando es yo creo que más allá de los errores que como sociedad podemos cometer las sociedades tienden a buscar los caminos de la salud como sociedad y esos caminos están inscriptos en verdad y en justicia y sobre el poder judicial me parece que el poder judicial tiene que dejar de ser una herramienta de de la política y me parece que ese es el desafío de un gobierno más democrático que este gobierno producir una profunda reforma en el poder judicial pero profunda que nos ayude a tener un poder judicial que imparta justicia yo hace mucho tiempo mi socio no me lo de no me deja hacerlo pero hace mucho tiempo que tengo ganas de firmar lo escrito este con la frase en lugar de será justicia es que Dios le dé a usted la justicia que usted imparte a los hombres interesante ¿no? sí lástima que ninguno de los que lee eso posiblemente crea eso dice mi socio exactamente esa es la lógica de mi socio y yo entiendo también que que podría no ser conveniente el término pero yo tengo muchas ganas yo soy yo soy una persona religiosa no yo creo exacto y me tiendo a pensar que todos en algún momento nos encontramos entre la almohada y el techo y la conciencia te camina lo estás humanizando a Bonadio no, no pero está diciendo la verdad yo le pregunté ¿cómo lo trató? no, Sergio queda tranquilo él me pasaba papelitos y me preguntaba porque se dio cuenta porque en definitiva llegó un momento a ver Bonadio Héctor llegó ahí nosotros le habíamos explicado a Bonadio cuando se complica el cuadro de salud de Héctor que él iba a tener que empezar con un remedio con una medicación destinada a controlar el dolor Sergio lo sabe porque lo visitó el dolor el dolor de la enfermedad de Héctor es un dolor es un dolor extremo entonces cuando se lo diagnostican él nos dice quiero declarar ahora antes de empezar con la medicación nosotros fuimos y lo pedimos claro Bonadio había decidido hacer esto en elecciones y no nos dio bola certificamos todo para que pudiera declarar fue necesario retirarle parte de la medicación porque si no no estaba en condiciones bueno fue una cosa yo soy honesta lo he contado a mí me avergüenza como como profesional y yo revisé controlé toda la indagatoria no se me pararon de caer lágrimas porque para mí era una sesión de tortura o sea distinto fue los otros días que Héctor estaba mucho peor pero en unas condiciones de poder declarar en una condición un poquito más y con un respeto por parte del tribunal lo trataron con respeto yo fui me acuerdo todavía el 17 de octubre del 2017 con Héctor Timerman Héctor Timerman cuando lo acusaron de haber de haber participado en apoyar a enemigos de la nación pero donde estuvo la guerra o sea fue una cosa y hay una una cuestión histórica que también yo creo que a Héctor le pesa mucho y es que de tradición a la patria también acusaron a su papá que es uno de los dos únicos argentinos a los cuales el Estado argentino durante la dictadura le quitó la nacionalidad porque finalmente es una tradición teñida de un profundo antisemitismo los dos este ¿Puedo hacer una pregunta? sí podría contar lo de Morales Solá claro no ahora voy por debo decirlo si estás no emocionada estás conmocionada y me surge la pregunta vos lo conocías a Héctor antes de Héctor es amigo mío hace muchos años parecí que sabés quién es Héctor yo lo conozco yo a ver yo yo lo conozco y lo conozco Gruñón digo lo que todos conocemos de Gruñón obsesivo la puntualidad conmigo que soy un impuntual pero yo siempre estuve muy para mí siempre fue una experiencia muy buena mi amistad con Héctor Timerman no trabajé con él no es que simplemente a mí me gustaba es absurdo a mí me gustaba hablar de libros Héctor Timerman es un enorme lector este cosa que no pasaba con algunos funcionarios con Héctor Timerman yo pasaba siempre estábamos habíamos leído algo yo lo quiero mucho es mi amigo de hace muchos años este y cuando pasó todo esto yo me quedé muy conmocionada esto es yo no había hablado con él porque cuando pasa lo de Nisman Héctor no estaba en el país digo cuando Nisman hace la denuncia y luego aparece muerto Héctor no estaba en el país yo me quedé conmocionada dije bueno cuando vuelva pero aparte yo he compartido las reflexiones de él sobre por qué hacía el memorándum digo fue durante esos años fue un tema que uno volvía porque uno digo yo hasta como abogada decir cómo hicieron esto o sea cuestiones que tenían que ver con este realmente yo no yo no puedo creer porque aparte es me parece muy trágico o sea muy trágica la historia de los Timerman y este país que los canibaliza los somete a cuestiones en general a todos ellos como si no les perdonara algo yo no logro determinar que tengo millones de tesis porque no son más que teoría ni siquiera podría decirlas acá pero a mí me impresiona mucho en el caso de Héctor me impresiona doblemente porque yo vi yo he visto las imágenes cuando la comunidad se está enmemorando y vi a ver estaba sentado ahí yo no yo te lo puedo contar porque yo estaba en esa reunión en el quinto piso todo el mundo diciendo qué bueno qué bueno todos y vi el cambio 24 horas después no lo entendí no lo entendí nunca lo entendí hice perfectamente las intenciones absolutamente reparatorias para garantizar para que el juez se avanzara Timerman lo único que quería y era como una cosa un objetivo importante en su gestión como argentino y como miembro de la colectividad también ayudar a resolver esa causa y yo creo que lo hizo también en la búsqueda de justicia para la comunidad a la que pertenece no solo para la sociedad argentina y Juan vos lo conocías a Héctor de antes no no lo conocí en la gestión en su rol de canciller con Héctor con Héctor tuve bueno dos temas importantísimos en mi vida de funcionario y que me unen y lo hemos hablado en alguna oportunidad tanto con Claudio como con Silvio con Héctor yo trabajé el tema AMIA a raíz de que él firmó el memorándum y trabajé también la identificación de los NN en Malvinas fueron dos temas que a mí me atravesaron de punta a punta y dos temas que no insisto pero ya a dos años de alejado de la gestión no pienso abandonar jamás no voy a abandonar AMIA esté donde esté sea como abogado funcionario o atendiendo un kiosco de diario en Mar de Plata y lo mismo con los excombatientes y las familias que reclaman por los subsidios en Malvinas en esos dos temas tomé contacto con Héctor él las primeras reuniones con Héctor las tuve cuando la primera semana después de que él firma el memorándum de entendimiento que me convoca para facilitarme el texto conocerlo y en mi rol de titular de la unidad y además como subsecretario de política criminal si lo podía acompañar al congreso para explicar los aspectos técnicos del memorándum respecto del avance que iba a suponer para la investigación y obviamente una vez que leí el texto no tuve pero ninguna duda de acompañarlo y ahí empatizo un poco con lo que dice Graciana porque todo lo que supuso el trámite legislativo centenares de horas de reuniones con Héctor para trabajar este tema porque además la obsesión de Héctor era implementarlo o sea no era la cucarda no era firmar el memorándum la cucarda era cumplir lo que el memorándum decía y que un juez argentino no cualquiera sino el juez responsable de la investigación del atentado a la AMIA vuelva a la República Argentina con un ojo oficio donde conste una declaración indagatoria a los principales acusados y en base a lo que haya escuchado o no porque además recordemos que todo imputado se puede negar a declarar pero con superado ese obstáculo formal que marca el código procesal penal argentino que es escuchar al acusado en indagatoria la causa podía registrar el primer avance formal real efectivo en casi 24 años que era decidir si los procesaba o no los procesaba y ahí lo que muchos yo creo que si lo entienden iba a ser quizás un poco indulgente diciendo que no lo entienden yo creo que lo entienden y actúan de mala fe por un procesamiento la situación se reforzaba internacionalmente muchísimo porque no es lo mismo una captura internacional para escuchar por primera vez a una persona que una captura internacional porque vos lo tenés procesado por un atentado terrorista que dejó 85 muertos cambiaba sustancialmente el mundo ya no te iba a dejar que los iraníes pasen por el mundo sin que nadie los detenga cuando vos los tenías procesados por un atentado terrorista y yo creo que esa era la principal bondad que tenía el memorándum el resto eran cuestiones absolutamente trascendentes el memorándum habilitaba superar un escollo nuestro legal que es la indagatoria para que el juez decida si decidía procesarlos o no procesarlos pero si los procesaba en función de las pruebas que pueda tener en la causa la situación internacional cambiaba por completo y ahí realmente creo que podíamos avanzar en la causa y si no los capturaban igual para cuestionar ese procesamiento los iraníes tenían que venir a la Argentina designar un abogado apelar declarar la nulidad etcétera por lo tanto en ese sentido el memorándum tenía mucha bondad era un instrumento perfecto para nada era lo posible no sé pero era posible registrar un avance concreto vos lo leíste estuviste de acuerdo y todo vos pensabas o suponías que iba a haber alguien que se opusiera a esto como se opusieron cuando tuviste que disertar ante el Senado o la Cámara de Diputados vos pensaste encontrarte con eso yo también viví aquellos primeros días después de la firma del memo en que la comunidad e incluso el fiscal Nisman etcétera lo elogiaron y lo viví personalmente recuerdo una tarde haber estado esperando durante unas cuantas horas un comunicado que iba a salir de apoyo de parte de la AMIA y yo recuerdo que yo no soy periodista apenas abogado Héctor sí y veíamos que la hora pasaba y los diarios cerraban y el comunicado no llegaba y se habían expresado todos a favor del memorándum bueno evidentemente llegó alguna indicación de algún lado y cambiaron todos de postura pero luego de eso me reuní igual por un montón de temas con autoridades de la comunidad judía durante mucho tiempo y bueno no hace falta hacer saber algunas algunos comentarios que recibía respecto a eso pero pocos te diría casi ninguno respecto del avance de la causa AMIA había otros reclamos también por hacer a las autoridades del poder ejecutivo vinculados a otros temas los únicos que siempre reclamaron justicia por AMIA y que trabajemos en consecuencia fueron los familiares y es por eso el compromiso que al menos yo personalmente y sé que es compartido por muchos amigos y colegas tenemos con ustedes porque los únicos acá que no tienen otros intereses y que lo único que quieren es llegar un poquito de verdad son los familiares sí aparte un memorándum que jamás se entró en vigencia y lo cual te tiene procesado por algo que jamás se pudo obligar volviendo a la pregunta respecto a cómo yo viví la obsesión que Héctor Timerman tenía por esto uno de los procesamientos no perdón uno de los hechos que se evalúan como negativos para procesarme es que yo me desplacé a Lyon en Francia a entrevistarme personalmente con el secretario general de Interpol para hacerle saber cuál era la postura argentina respecto a las hartas rojas y avisarle que no íbamos a permitir de ninguna manera que esas notificaciones rojas caigan ese viaje fue por la obsesión de Héctor Timerman porque Héctor estaba obsesionado con lo que se estaba diciendo en el país una cantidad de mentiras y barrabasadas que era imposible de contestar claro en el país la oposición política y los grandes medios de comunicación decían que el memorándum tenía ese objetivo Héctor que lo había firmado y sabía que no tenía ese objetivo no dormía ante la escasa posibilidad de que alguien pueda dar crédito a lo que decía la oposición en nuestro país y me encomendó como titular de la unidad a mí como además jefe del Ministerio de Justicia me desplacé en el día a Lyon a entrevistarme con Ronald Noble cuando le conté a qué había ido obviamente la reunión la gestionó el canciller para que me reciba porque no es que uno llega a Lyon toca timbre y el secretario general de Interpol te atiende el hombre no podía creer que yo me había ido hasta ahí para eso y así nace la famosa carta que Ronald Noble le envía a Héctor Timerman diciéndole no sólo que no estaban en riesgo las alertas rojas sino que el memorándum firmado con él era muy positivo y era el primer avance que registraba la causa porque Interpol también le interesa que este conflicto se resuelva Interpol no pretende tener esas capturas internacionales de por vida con esa notificación roja que lo único que hace es desprestigiar a la propia Interpol porque los hombres no dejan de pasear lo hablamos hace un rato y nadie los captura entonces Interpol también tiene interés en que este diferendo entre Argentina y Irán se solucione y le envían esa carta que se la traigo yo al país Héctor Timerman y con la cual él da una conferencia de prensa en la que informa quédense tranquilos que no hay forma de que las alertas rojas caigan primero porque el ejecutivo no lo quería segundo porque no se podía porque si uno lee la ley vigente y los reglamentos generales de Interpol no permite que caiga inclusive si Héctor Timerman hubiese tenido esa intención que no la tuvo cuando yo digo esto en el congreso me dicen pero usted que garantía puede dar bueno yo no puedo garantizar que no se cumplan ni las leyes ni los reglamentos Interpol señores yo le estoy diciendo en base a esta normativa nosotros resolvimos tal cuestión a mi me parece que hay que señalar además que estas alertas rojas tienen una particularidad que su solicitud fue impugnada por los iraníes entonces no lo puso no lo puso el secretario general de Interpol sino que lo puso la asamblea y solo pueden ser retiradas por una instrucción de la misma asamblea con lo cual la posibilidad de que cayeran por fruto de un acuerdo bilateral era inviable no inviable pero además si con este no las tenía que pedir Canicova a Corral los reglamentos de Interpol requieren necesariamente la opinión del juez que la ordenó porque la notificación está porque un juez ordenó una captura entonces la única forma de que eso suceda era si Canicova a Corral le decía a Interpol si bajen la alerta roja no iba a pasar eso ese pedido a la asamblea exacto porque la orden fue de la asamblea aquí voy con todo esto yo viví muy cerca de Héctor Timerman todo este proceso que no tengo duda en sumarme con usted y afirmar que le costó y le está costando la vida no sé de medicina ni de ciencia no sé si esto le produjo el padecimiento que tiene lo que sí no tengo duda es que se lo despertó si no se lo produjo se lo aceleró Héctor era un tipo absolutamente sano cuando estaba insoportable sano a mí no me dejaba fumar si no no pero aparte el dolor profundo de Héctor lo que le duele terriblemente es que se lo haya señalado como traidor a su origen traidor claro perdón pero aparte tener que irse del templo dejar de ir al templo porque porque lo viví junto con él los que nos abrazaban los que nos felicitaban los que nos acompañaban son los mismos que después nos miraban y decían traidores y Héctor tuvo que dejar de ir lo poco o mucho que iba al templo en donde aquí estuvo sentado y acompañó esta vergüenza que le dio que fue Carlos Escudé diciendo yo en el templo al cual iba Héctor Timerman asistí vergonzosamente al destrato que tuvo Héctor como judío y el abandono que tuvo por parte del rabino que él tanto quería y veneraba que era Danny Goldman en el templo de Betel es decir Héctor sufrió la humillación total tanto en lo espiritual te puedo contar una cosa chiquita a mí es extraño ¿sabes cuál fue la cosa que más le dolió a Héctor? ni siquiera la humillación de él cuando su hija no conseguía un rabino que bendijera su matrimonio yo no me animé a decirlo a contarlo yo sé de todo él siempre dice que lo peor fue porque si me odian a mí como odiaban a mi papá ahora qué culpa tiene mi hija muchachos el programa está terminando y la verdad que ha sido un programa muy intenso es muy intenso y se han contado muchas cosas que al menos yo algunas desconocía por ejemplo como lo de la asamblea sabía obviamente que no se aplicó antes de llegar a la asamblea la comisión lo que sería la comisión directiva que es la la mesa chica de Interpol tiene que saber si da curso o no al pedido de un país por ejemplo de las Aratas Rojas y fueron aprobadas y luego se trató en la asamblea general en donde se aprobó por amplia mayoría por amplísima mayoría y en lo cual intervenimos y por consejo también de Héctor me acuerdo de Aníbal Fernández no de Héctor perdón de Aníbal Fernández respecto de asistir y nosotros golpeamos la puerta de todas las embajadas para que Argentina es un esfuerzo diplomático fenomenal para que aprobaran las Aratas Rojas esto fue en el año 2009 ni más ni menos fue un esfuerzo descomunal para obtener esas Aratas Rojas pero resumiendo digo nunca estuvo en duda nada de eso acá son otros intereses los que están en juego y yo a mí lo que me gustaría es que de la misma manera en que yo siempre tomé la función pública con el faro puesto en los asuntos los que tenía que resolver en AMIA y son los familiares cualquier otra cosa es una excusa en Malvinas son los excombatientes entonces a mí me gustaría que los funcionarios pongan la cara con los familiares y que les expliquen a ellos cuál es el futuro de la causa y no te olvides antes de irnos y bueno después cerraremos pero me comentaron quiero contarlo el día de ayer me dieron una información que bueno espero que bueno me comentaron de que no tiene nada que ver con AMIA la verdad que vamos a hacer un paréntesis y después pide una reflexión a ellos me siento un poco molesto porque fue tan profundo es tan intenso este lo que contó Graciana lo que cuenta Juan Martín que aparte los viví es decir tengo el privilegio de haber vivido esto que ellos cuentan y conocer a los actores y la emoción que Graciana siente y las lágrimas que le caen al igual que yo cuando y voy a contar algo que es una infidencia a lo mejor bueno cuando se grabó un programa que se va a llevar adelante y Héctor me dice bueno está bien acepto pero quiero que estés presente para que me cuides por si digo algo inconveniente porque no estoy muy lúcido bueno yo estuve ante esta gente que lo grabó y al rato llegó Graciana y yo me tenía que venir al programa y se quedó Graciana y yo me fui tranquilo no porque era la abogada porque esta emoción que tenía Graciana yo la viví en ese momento y yo le dije a Juan Martín quiero que esté Graciana porque yo siento que hay un amor profundo por Héctor Timerman más allá de un respeto y que ella no está como amiga es como abogada está como amiga porque prácticamente vivió esta cruzada que llevó adelante Héctor Timerman y no merece pasar lo que está pasando y lo que yo quería decir es que me dijeron me contaron que el gobernador Schiaretti está dispuesto o va a pagar los sueldos de Fly Bondi porque entiende que de esa manera él puede llevar un poco más de trabajo a Córdoba listo, gracias lo vamos a dejar ahí y después lo vamos a investigar te voy a decir lo que me dijo mi papá cuando fui a estudiar a Córdoba mi papá me dijo jamás confíes en un Córdobés ah bueno bueno para ir cerrando nosotros al menos Silvio yo y Brian y Claudio les agradezco que hayan venido y quisiera escuchar a tres participantes de este programa que han hecho un montón de cosas porque se conozca la verdad de la causa mía así que me gustaría que no sé quien quiera empezar entre Graciana Juan Martín o Sergio yo creo que cada 18 de julio hay que pedir lo mismo verdad memoria y justicia como los 24 de marzo y me parece que es una deuda que tiene la sociedad pero con la propia sociedad me parece que también tenemos que dar el ejemplo de que en materia de derechos humanos y en materia de vida de ciudadanos no hay negociación posible es el no negociable de cualquier sociedad me parece que hay que hacer docencia explicarlo militarlo honrarlo y a mi siempre me conmovió mucho mucho algo que se usó durante mucho tiempo en los distintos aniversarios que en una frase decía justicia justicia percibida ceder ceder quilo exactamente yo creo que es importante recordarlo no solo como abogado sino como ciudadano muy bien gracias Graciana Juan Martín bien si lo mismo seguir recién Silvio preguntaba como seguimos creo que esto es militar la memoria la verdad y la justicia hoy estamos atravesando un momento de adversidad en los tres aspectos tenemos un gobierno que quieren cubrir un gobierno que no busca la justicia y un gobierno que trata de de mancillar un poco la memoria hay que resistir lo hablamos lo dijimos hoy más temprano lo repitió luego Graciana el ejemplo son las madres y las abuelas van a venir tipos mejores lo que no podemos permitir es que nos nos convenzan con esto en el olvido si antes que hable Sergio quiero recordar la frase que a memoria y verdad justicia le agregó dos palabras más dice a esa frase le faltan dos palabras una es lealtad y solidaridad y concuerdo antes antes de que hable Sergio también quiero si no me equivoco mañana se cumplen 23 años del apagón del edesma puede ser también un hecho a recordar si sin ninguna duda usted cierra mirá me encantaría que no cierre yo que cierre Brian me encantaría que Brian le diga algo yo sé que no lo va a hacer no yo sé que no lo va a hacer pero Brian este Brian yo voy a decir yo voy a decir un recuerdo que tengo que llamó no sé que periodista llamó a casa cuando aconteció el atentado a la AMIA y dijo y atendió Brian el teléfono y dijo si por favor con Sergio burte no está y si no sabés dónde lo puedo ubicar sí prende la tele eso somos los familiares los que de primer momento sí vos lo dijiste prende la tele es más lo dijiste un día que viste también un incendio y entonces estaban los bomberos y corrían para apagar el fuego y vos dijiste papá qué hace que no estás ahí también recuerdo que me pediste por favor que no me meta en el tema del accidente de once me dijiste en esta no estés ya estuviste en Cromañón estuviste en AMIA no estés y a las pocas horas me llamaste me dijiste una amiga de quien era en ese momento tu pareja no aparecía y yo dije bueno hijo qué edad tiene veintipico y bueno hasta ahora ahí está con un novio no papá estaba en el tren y me pediste que nuevamente estuviera y estuve y seguiría estando ¿por qué? porque así como nosotros siempre pedimos que no nos dejen solos que el atentado a la AMIA fue un atentado a la Argentina que el atentado a la AMIA nos pasó a todos como los treinta mil como todos nos pasó a todos entonces uno no puede estar ausente cuando al otro le ocurre lo mismo y va a decir igual que lo que yo decía cuando fue el atentado a la embajada yo no estuve tuvo que pasar la AMIA para que tomara conciencia de que no hace falta que me pase a mí para acompañar al otro es decir esto nos pasó a todos y entre todos los vamos a resolver y entre todos vamos a lograr que este sea un país con mayúscula en donde la justicia sea justicia y tenga los ojos vendados la balanza equilibrada y la espada de que nos vamos a sentir más justos y vamos a poder tranquilos dormir tranquilos y las víctimas van a poder descansar en paz y toda la sociedad argentina va a poder descansar en paz muy bien y como dice un amigo mío buscar la verdad verdadera no sé si lo funciona justamente para tener justicia y poder lograr la paz que es lo que todos necesitamos bueno ha sido un programa muy emocionante la verdad les agradezco a todos la participación Martín Graciana bueno un día especial 18 de julio 2018 un aniversario más del atentado a la AMIA y bueno esto ha sido Busten Recortado aquí en Radio H nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas gracias y hasta pronto Radio H